Casi listo para la primera del programa, narración con Jonathan Criollo. Muchísimas gracias Ever Peroso, último caballo en entrar, Classic Day número 9, es el gran favorito de la prueba, dividendo mínimo de 1 a 9, segundos y se abren las puertas, mucha fortuna, buena vibra para todos. Listo, a correr los participantes, en el opening day hoy viernes, rápidamente Kereb, el caballo Arteta y Classic Day muy contenido a pelear por la primera colocación, domina Kereb con medio cuerpo, en el segundo Arteta pegado a los palos, a dos cuerpos hacia el tercero Classic Day, seguidamente corre en el cuarto lugar Mindel, se quedó Gran Pinito en el último lugar, girando así la primera curva, está al frente Arteta con medio cuerpo, en el segundo Kereb, hacia el tercero Classic Day, se coloca tan solo dos cuerpos, a unos seis cuerpos en el cuarto Gran Pinito, el último lugar para el Tortillo Mindel, desembocan en la recta opuesta 25-13, marca el teletimer para el primer cuarto de milla Kereb, otra vez toma el comando, coloca un cuerpo en el segundo Arteta, hacia el tercero Classic Day, hacia el tercero Classic Day, del primero al tercero dos cuerpos, a nueve cuerpos lejos, en el cuarto Gran Pinito continúa Mindel, al costado de él, en el último lugar, 53, la marca para la media milla, marca el teletimer, el caballo Kereb, domina con la presión ahora de Classic Day, por el lado interior, domina Kereb, Classic Day, se le coloca al costado, Classic Day, ya toma el comando claro de la prueba, coloca un cuerpo en el segundo Kereb, lejos, a unos seis cuerpos, en el tercero quedó Arteta, en el cuarto Mindel, Gran Pinito abandonó la carrera, los tres cuartos de milla, en uno 16-3, desembocan en la recta decisiva, al frente Classic Day, dispara uno, dispara dos, dispara tres cuerpos, cuatro cuerpos, en el segundo Kereb, hacia el tercero Arteta, en los 150 finales, el caballo Classic Day, ha disparado hasta cinco cuerpos, Classic Day, va a ganar, de punta a punta casi, muy fácil, el nueve Classic Day, en el segundo Kereb, tercero Arteta, cuarto Mindel, quinto arriba, Gran Pinito, cinco caballos, cruzaron la sentencia.